Época del primer ascenso, el gimnasio en Tío, se ha llevado la pala, el señor Fumon River, ¿qué tal? No puedo venir nunca, no puedo venir a la pala que venga, Fumon River de gimnasia, el señor Omar Alegre. Ahora es el turno, el pioquito, 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 el pioquito. ¡Un gran aplauso! ¡Otro de la época, Mario Guadalupe, Daniel Castillano! ¡Gracias, Miguel! ¡Gracias, Miguel! ¡Había que saltar la cabeza de su meche! ¡Ahora es el turno de Carlos Castilla! ¡Otro de los que había el turno! ¡Un jugador que no tan solo jugó bautísima también, anduvo por el mundo! ¡Ahora es el turno de Benancio Obrera! ¡Para mí, el mejor 3 que tuvo! ¡Ahora tiene un millonario! ¡Grande, Benancio! ¡Ahora viene otro que la tenía acá! ¡Isidro Alturrieta! ¡Que es jugador, papá! ¡Que es jugador! ¡Bueno, mira! ¡Ya va a la pala, eh! ¡Buena, Maza! ¡Sergio Maza! ¡Sergio Maza! ¡Otro, también, que sus represeros de aquí mismo! ¡Auka, Martín! ¡Serás secretario de Transportes! ¡Inverso! ¡S 1918! ¡Sergio Maza! ¡Qué defensores de la Ciudad deาน! ¡Ahora Martín, Oliver! ¡Otro, más, que su Avenida de la Cantera! ¡Luis Huelva! ¡Home! ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! Y así seguimos la fiesta, Federico Zaguaro. Este sí que le ponía el que está en la bala, ¿eh? ¡El loco, Luis Viano! ¿Dónde está? Este es el nuevo juránico de Vigil. Luis Belén, que le ha querido Zaguaro. ¿Sí? ¿Cómo va bien si son los buenos? ¡Daniel Villagra! ¿Dónde anda? ¿No está? ¡Está aquí González! ¡Lo estoy viendo ahí! ¡Para los Daniel Caimi! ¡No está tampoco! ¡Luis Vendria! ¡Y ahí está! ¡Daniel Villagra! ¡Tení a la bala, ¿sabés? ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias, Manzana! ¡Qué jugador también, eh! ¡Y bueno, todos ellos que están aquí, aquí voy a pedir!